Hola a todos, ¿qué tal estáis? Ya estoy por aquí otro día más. Hoy toca productos terminados, así que comenzamos. Bueno, pues como veis tengo por aquí unos cuantos productos con los detergentes de Formil, de Lidl y bueno, pues algún producto más que os voy a decir qué tal me han parecido. Quiero deciros que aunque veáis en el mismo mes varios vídeos, porque no sé si este es el segundo, bueno, de este mes no. Bueno, da igual, que hay muchos de los productos pues que yo no los pruebo sola, ¿vale? Dejo que se prueben, que se usen, regalo parte de lo que es el contenido, me quedo yo un poco para poder hacer la reseña, porque es que si no, nunca podría llegar a deciros el qué. Estos dos detergentes, no creo que los encontréis porque ya no deben de estar, fueron una edición que salió especial. Bueno, a veces pasa que sacan cosas así, igual que en Aldi. Hace unos días he estado en Aldi y vuelve a estar el de, ay, este que es lila, floral, bueno, no sé, que a mí no me acaba de. Bueno, pues con estos, no es que no me hayan gustado, sí que me gustan, ¿vale? Pero, bueno, están bien sin más, ya está. Para probarlos y eso, pues muy bien, huelen bien y todo esto bien, pero como no es un detergente que vaya a estar siempre puesto ni fijo, pues prefiero quedarme con otros, pero bueno, cuando salen, si necesitáis detergente y queréis probarlo, pues está bastante bien, ¿vale? Yo creo que me ha gustado más el de flores blancas, este de frescura, flores blancas no, bueno, lo digo por la foto. Lo que me ha gustado más es el de frescura de Bali que el de la India, ¿vale? Este es como más fresquito y así. Pero los dos bastante bien y en general la gente que lo ha probado y eso, pues también, que está bien, ¿vale? Que está correcto. Pero lo que os digo, que esto no sale siempre, yo creo que es la primera vez que los había visto en Lidl, así que, bueno, sabéis que van haciendo cosas así, que van sacando detergentes, limpiadores y cosas, pero como no es algo que se vaya a quedar fijo, pues que a lo mejor te lo encuentras de uvas a peras, el que sí que es verdad que traen siempre, 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 siempre el Aldi es el de ropa limpia y ese 100% sí que os lo recomiendo cada vez que sale, porque me gusta muchísimo, bueno, toallitas protectoras de color. Estas, si no me equivoco, son de Action, si no me equivoco. No es tan mal, ¿vale? Ahora estoy con otras, es que estas cosas creo que son las mismas, creo que son las mismas y creo que son de Action, de Action o de la tienda normal, creo que de Action. No es tan mal, ¿vale? Van bastante bien, la verdad es que funcionan muy, muy bien. Si vais a un Action, pues las podéis coger y probar y si no, pues con las de Aldi o las de Mercadona, bien. Yo, mis favoritas son las de Aldi. Este suavizante, que últimamente, bueno, es un vídeo bastante visto tanto en Instagram como en TikTok, que lo tengo subido, y hay muchísima gente que, eh, no huele nada, no sé por qué dices que huele, si no huele nada de nada. Esto y las perlas, una pérdida de tiempo. Y bueno, pongo este tono, porque la verdad es que estoy cansada de enseñar cosas que a mí me funcionan y que la gente intente despre... des... vamos, un momento... despre... desprestigiar. Es que estoy todavía un poco ahí. Eh... aún tengo mocos y... dos, me duele la cabeza hoy. Estoy un poco para allá. Pero bueno, esto, como que... dejarme mal, sabéis, en los comentarios. Y tengo que deciros que si a mí me funciona, os lo digo. Y cuando no funciona, también os lo digo. No tengo ningún problema. Ya los que me seguís de hace tiempo lo sabéis. Entonces, no es culpa mía que haya gente que no sepa utilizar una lavadora. Eh... no tengo la culpa. No tengo la culpa de que no sepan lavar. No tengo la culpa de que no se ponga la ropa adecuada, de que no se separe la ropa, de que... ¿Sabéis? No tengo yo la culpa. Entonces, cuando un suavizante que se hace viral y que todo el mundo dice que huele un montón, no te huele, el problema a lo mejor lo tienes tú. No lo tengo yo. ¿Vale? Entonces, este suavizante es de Carrefour. Salió a juego las perlas. Por separado, funcionan muy bien, pero ya juntos es un combo perfecto. Entonces, yo a todo el mundo que me ha preguntado que cómo puede ser, que no le huela o que le huela poco, que tal, que no sé qué, pues he intentado explicar, perdón, qué es lo que hago yo. O les intento enviar a mis vídeos aquí de YouTube, pues para que veáis cómo hago yo para lavar. Claro, ¿qué pasa? ¿Que necesito un máster para poner una lavadora? Esto han sido muchas contestaciones de las que he tenido. No, nadie necesita un máster para poner la lavadora. Pero llevo un libro de instrucciones que gente no se lo lee. ¿Vale? Yo antes también era de esas de... ¡Ay! ¿Para qué tiene tantos botones si con uno ya me vale? Con este programa mismo ya lo lavo todo. Y no, señores, señoras, no funciona así. ¿Vale? Cuando la ropa no huele. Cuando la ropa no se lava bien. Cuando el detergente no hace lo que tiene que hacer. Cuando XXXX o etcétera, etcétera, etcétera. Preguntaros el por qué. La ropa no se puede lavar toda junta. La ropa hay que separarla. Cada programa sirve para una cosa. Y así vais a empezar a ver resultados. ¿Vale? Yo si queréis, pues os hago un vídeo de cómo pongo yo la lavadora. Que me parece un vídeo muy tonto. Pero es que parece que... No sé. Siempre hay gente que intenta como... ¡Ah! Ni que poner la lavadora fuera tan complicado. O vaya mierda suavizante que no huele nada. No sé por qué mientes. Bueno, sabéis, ¿no? Me viene tocando lo que viene siendo el pie. Entonces, pues eso. Recomendado 100%. También tenéis el azul, que también huele muy bien. Ese todavía no han sacado las perlas. Bueno, esto es una crema de Ciaja. ¿Vale? Es el serum que a mí me gusta muchísimo. Toda la gama en general de Ciaja. Esta del vitamina C. Me gusta muchísimo. Así que recomendadísima. Toallitas de... Para el baño. Para el UVC. Estas son de Carrefour. Las de aloe vera. También están las azules. Entonces, ambas me gustan, pero sabéis que mis favoritas son las de Mercadona. Aún así, estas a mí las compro bastante, así que muy bien. Vale. Volvieron a sacar este serum de microcápsulas de Mercadona, que lo habían reformulado. Yo la primera vez no lo probé. Ya lo estoy probando. A mí la verdad es que me está gustando. Sé que con esto también hay mucha bomb de gente que le gusta mucho, gente que no le gusta nada. Gente como siempre que intenta criticar todo lo que sea Mercadona. Todo lo que tenga que ver con Mercadona es una full. Bueno, si te gusta, bien. Y si no, pues también. Hay que respetarlo todo. Yo no soy química, no soy dermatóloga, no soy nada. Simplemente os enseño lo que me gusta y lo que no. Y en este caso, de momento, me gusta. ¿Qué más? Hoy vengo un poquito, ¿verdad? Es que estoy ya el lunes y estamos hasta el muño. Bueno, venga. Desodorante. Sabéis que el de avena es nuestro favorito. De hecho, aquí hay dos. Pero este de aquí, el Fashion, este afrutado, también huele muy bien. De todas formas, este sigue siendo el favorito porque creo que es el que más dura el olor, ¿vale? Pero este también huele muy bien. Y aquí tenemos dos ambientadores. Tengo este y tengo este, el Secret Garden, que es de Mercadona, que huele fenomenal. Fueron, salió hace poco, nuevo. Y la verdad es que huele muy bien. Me sigue recordando a una colonia que yo tengo, pero ahora no sé deciros cuál. Siempre digo, el día que me pongo a la colonia diré, es esta. Bueno, pues no ha llegado el día. Entonces, ya os diré yo. Y este, bueno, este me gusta mucho, Mercadona. Y esto, que es el de Aldi, de Aldi también me gustan mucho estos que se hicieron virales. Son más caros, pero huelen muy bien también, ¿vale? Y no mojan, no manchan, así que también 100% recomendados. También he estado probando esto que me lo enviaron de Mazzulli. Y pues funciona muy bien, huele muy bien y quita las manchas perfectamente. Así que también está muy bien. En Mazzulli teníamos un código de descuento. No recuerdo si aún estará o no. Pero os dejo por abajo la web por si acaso, ¿vale? Que tienen bastantes cositas de limpieza a bastante buen precio. ¿Qué más tengo por aquí? Perfumador de Mercadona. Bueno, ¿sabéis que tengo un montón de perfumadores? De hecho, podría volveros a hacer un vídeo porque tengo un montón. No es que sea yo muy amante de los perfumadores. Pero tengo, tengo porque, bueno, pues me gusta probar y me gusta deciros. Este de Mercadona, como este de Mercadona, he olido ya tropecientos mil. De hecho, muchos de los que tengo huelen todos igual. Y todos son como este. Este, el último día, creo que ha sido este. O otro que tengo que deja casi todos, más bien. Casi todos los perfumadores dejan residuo porque son más espesos. Entonces hay que tener cuidado con esto, ¿vale? Esto no se echa así a lo loco. Hay que echar la cantidad justa. Incluso si podéis un poco menos, mejor. Y ya os expliqué un día que esto no tiene nada que ver con el suavizante. Esto simplemente da olor. Y muchas veces me decís, depende del suavizante que pongo, me lo tapa. Efectivamente. Si pones este perfumador, por ejemplo, con este suavizante, el olor de este suavizante va a quedar anulado. Va a oler a esto porque es mucho más potente esto que esto. ¿Vale? Pero bueno, si queréis también podemos hacer otro vídeo de perfumadores con un vídeo de suavizantes. Y oye, pues ya os voy explicando yo mi experiencia, si es que os apetece. The Pink Stuff. Este es el de la taza del váter. Que es rosa fluorescente a más no poder. Me gustan mucho los productos de esta marca. Sabéis que ahora soy embajadora. Y me gustan muchísimo. Es cierto que todos son rosa, que todos huelen igual, pero funcionan muy bien. ¿Vale? Así que no tengo mucho más que decir. También tengo este de Carrefour, que me gusta mucho. Este y el de cerezo, que son los que imitan a los de Mercadona porque al final entre todos los supermercados se intentan imitar. Y funciona muy bien, huele muy bien y está muy bien de precio. Y también me gusta mucho de Carrefour lo que es el lavavajillas. ¿Vale? Para lavar a mano. Me gusta muchísimo, funciona muy bien, huele muy bien y cunde bastante. Así que, fenomenal. Y oye, con esto y un bizcocho ya hemos terminado. Os leo por abajo. Me voy a tomar un café a ver si me despejo del dolor de cabeza que tengo de tanto toser. ¿Me va a durar la gripe más que un parto? Yo no sé. Bueno, llevo una semana, ¿eh? Hoy, hace una semana, ya me escucháis mucho mejor. Pero, como yo no puedo tomar según qué medicamentos por Micron, pues me dura esto la vida eterna. Dicho lo cual, os leo por abajo en comentarios. Gracias por estar. Y nada, que un besito muy grande. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!